Bueno gente, acá estaba el jengibre, sí, o cúrcuma, no me acuerdo que era, miren ya se secó. Así lo vamos a cosechar a ver si podemos. Miren el pedazo de raíz que se hizo. Ya tienen que tener una pala para sacar esto. Acá podemos ver algunos de los autorriegos. No estuvo lloviendo, hay un problema con el agua en mi ciudad, bueno en varias ciudades acá en Argentina. Están bajando mucho los riegos, no está lloviendo. Miren la menta, está por todos lados. Se la están comiendo algunas hormigas, pero menta se reprodujo por todos lados. Y de la de tomate, están saliendo por todos lados. La de tomate, si bien estas que están cubiertos de la helada, también porque tienen que sobrevivir a las heladas. De paso me llevo unos tacos de reina. Miren, todavía está el trípode casero. Y lo vamos a volver a usar. Quedó acá, enganchado. Miren, encontré unos tomatitos. En invierno. Y ya hay más. La variedad de cherry. Miren cómo es esto. Las plantas de acá abajo. Con flores, está hermosa, está cubierta de la helada. Y aunque yo ya no río hace meses, cayó una lluvia la otra vez, pero llueve muy poco. Pero las raíces buscan profundidad y buscan humedad y nutrientes. Miren gente, un buen pedazo de cúrcuma. Igual todavía hay más, ahí. Pero en primavera van a brotar de nuevo. Así que la voy sacando de a poco. Si quieren reproducirlo, pueden esperar que largue brotes. Y la van reproduciendo cada... Lo cortan cada dos o tres brotes. Más o menos tiene tres brotes. Cortan un pedazo con tres brotes. Y lo plantan en otro lado si quieren. Para ir separándola. Pero miren, un lujo. La cúrcuma. Bueno, eso es todo gente. La idea era mostrarles un poco cómo había quedado el baldihuerto. Y ahora se ven en nuevos cultivos. Le tengo unas sorpresas también. Con variedades de tomate que voy a cultivar. Así que bueno, le dejo esta imagen. Este video. De este hermoso día hoy. Fresco pero hermoso sol. Nos vemos gente. Un gran abrazo y gracias siempre por estar.